Lo que yo les ofrezco es traer siempre los pantalones bien puestos, no bajar la guardia, no detenerme ante los intereses de muchos grupos que aquí en el Estado han preferido beneficiarse en lugar de beneficiar a nuestra gente. Esa es la fuerza que tenemos. Si esa fuerza la utilizamos, será nuestra voz la que se escuche, tu voz, no la de los poderosos. Las oaxaqueñas y los oaxaqueños estamos destinados, estoy convencido de ello, para vivir en mejores condiciones. Llegó la hora. Confío en ustedes. Ustedes también confíen en mí. Juntos vamos a cambiar Oaxaca.